Pues bueno, a ver qué vídeo nos ha traído hoy, Adrián, a ver a quién ha elegido hoy. Va, a quién creéis que voy a traer, antes de ponerlo. ¿Pero si lo has puesto ya? Ah, de verdad. Pensaba que no se había puesto todavía. Ya están diciendo por ahí, no. Va, tenía que caer algún día a este chico, ya lo sabéis. Ya le hemos estado mucho tiempo evitándolo, me parece a mí. Además, ha coincidido, y no lo he hecho a propósito, la verdad. Ha coincidido con que hace poco colaboramos en un vídeo con Rubén Hud para la base, en el que contribuimos a desmontar, bueno, una parte de un bulo que soltó este chico. Bueno, sabéis quién es, ¿no? Yo creo que... Yo qué sé, igual hay alguien que... A lo mejor el contexto, ¿no? No lo conocen del todo. Bueno, es Roma Gallardo. Roma Gallardo es un creador de contenido, youtuber sobre todo, que se hizo famoso, bueno, llegó a su fama sobre todo por su discurso contra el feminismo. Un discurso antifeminista. Tiene vídeos, pues, sobre todo de él entrevistando a chicas feministas por la calle, él respondiendo a feministas, y bueno. Bueno, también tiene otros discursos, ¿no? Porque sí que es verdad que ha hecho vídeos defendiendo a los animales, bueno, una cosa muy rara. De hecho, él... Sí, pero bueno, el eje es el antifeminismo, ¿no? El eje es eso, pero bueno, es un... Los vídeos... Sí, es un tío que, bueno, su contenido es sobre todo político, también es verdad que ha abordado otros temas. De hecho, bueno, él mismo se define, bueno, por supuesto, es cosa suya. En algunas entrevistas se ha definido como de izquierdas en la parte obrerista y tal, y en la otra parte, pues, no se ha definido. Bueno, siempre... Por lo menos, las veces que yo lo he visto, ha tenido una definición un poco ambigua, y que lo tacha de rojipardo, pero bueno, al final, el eje de su discurso sobre todo es el antifeminismo, por no decir el 90%, y es evidentemente lo que ha hecho saltar un poco a la fama, entre comillas. Entonces, he cogido un vídeo de él, que me ha parecido interesante, bueno, he estado rebuscando un poco entre la basura, y este es bastante... Sí, para ver a qué comentaba, a qué no comentaba, porque, claro, cuestiones sindicales y demás hemos comentado muchas, pero bueno, este es bastante actual, este vídeo, no sé si lo habrá subido hoy, ayer o anteayer, de él respondiendo al famoso spot del Ministerio de Igualdad, que ha levantado un poco de revuelo, que a mí me parece maravilloso el spot, todo de todo hay que decirlo, pero bueno, hay gente que no lo ha sentado muy bien, sobre todo al Socas, no sé por qué, se ha sentido especialmente aludido, porque evidentemente la primera parte es una alusión a ciertas cosas que él dijo, a un directo que él dijo, que bueno, aquello ya se medio solventó, pero bueno, pues la polémica ha vuelto a raíz de eso, y bueno, la verdad es que el spot, por si no lo habéis visto, aunque va a salir por aquí, hace referencia a varias situaciones que se han vivido aquí en España, por ejemplo, se hace una parodia un poco de las preguntas que suele hacer Pablo Motos en las entrevistas, o que hacía a las entrevistas de las mujeres, sobre ropa interior y cosas así, hace alusiones a cierto futbolista, bueno, son alusiones, y bueno, y también a lo que pasó con el colegio mayor, con lo de putas, ninfómanas y demás, es decir, hace alusión a varias circunstancias, y claro, evidentemente he levantado mucha polvoreda, a mí me parece buenísimo, yo creo que de hecho la publicidad tiene que estar orientada así, a cuestiones actuales y controvertidas, porque de eso se trata, ¿no? Pero evidentemente quienes están en contra de esto lo ven horrible, horroroso, y vete tú a saber qué más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues Román Gallardo lo ha comentado, y bueno, el estilo de este chico normalmente se basa en una mezcla de discurso, argumento y ataque continuo. Me recuerda un poquito a Infoblogger en este aspecto, solo que en la actitud es un pelín más comedido, según el momento, pero es bastante, para mi gusto, bastante agresivo, con las palabras y en las falacias que utiliza, que además no se corta en decir bastantes mentiras, ahora lo veréis. Entonces, como siempre, me ha parecido bastante representativo del discurso antifeminista, eso sí, de hecho es el paradigma de esto en España, en mi opinión, junto a un yo blanco hetero, etc. Pero bueno, como siempre os digo, muy importante es respetar a la persona, la persona no es lo importante, siempre la introduzco para que entendáis un poco el contexto, la persona no es lo importante, lo importante es el mensaje, lo que dice, vamos a centrarnos en eso, máximo respeto, no ir a su canal a comentar, ni no insultar, etc., 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 ¿vale? Yo creo que hay que guardar siempre unos mínimos, voy a poner el mute porque me da mucho asco. Es importante saber que nunca hemos hecho aquí, pero bueno, siempre está bien recordarlo, ¿no?, para la gente nueva. Aquí habéis comentado un poco el tema de la percepción ideológica, pues yo creo que tiene bastante claro de qué ideología está, ¿no?, o qué ideas defiende. Por ejemplo, participa en EDATV, ¿no?, en el canal de televisión online, que soy gente muy de derechas, ¿vale?, soy gente muy de derecha y algunos youtubers que no se definen, pero que sus ideas son muy coincidentes, ¿no? También está la tele de Yunque, la sección ultracatólica. Entonces, yo creo que está bastante claro, ¿no?, pero bueno. Cada uno, ya a día de hoy, pues, esta indefinición ideológica yo creo que cuela menos, pero siempre se vende más en la indefinición ideológica, ¿no? Además, al final, lo importante no es cómo se define uno, sino qué discursos estás defendiendo. Porque si tú te defines como la persona más progre del mundo, pero luego agita ciertos discursos, ¿no?, como pasa con Roberto Vaquero y el Frente Obrero, que se llaman comunistas, pero luego, pues, no te diferencias en prácticamente nada con la extrema derecha, pues pasa lo que pasa. Entonces, al final, pues, bueno, es un poco irrelevante. Lo importante es qué estás defendiendo y qué empujas, ¿no?, con tu discurso. Entonces, bueno, la verdad es que es un vídeo de lo más flojos que tiene, pero lo he cogido porque es actual y porque, bueno, en poquito tiempo podemos ver de qué va, ¿sabes? No tenemos que estar aquí hablando de eso de Los Ángeles. Así que nada, pues, lo voy a poner. Y lo siento por el perjuicio a la salud que pueda causar ver este tipo de vídeos. Es duro. O sea, ver a este señor es complicado. Yo entiendo que es complicado porque, además, él es así. Entonces, es complicado. Pero, bueno, ya sabéis que yo siempre os traigo lo mejor de cada casa. Vamos allá. Sí. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de Farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo. Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Qué, yo? Y hablando del estuario, ¿tú cuando duermes usa ropa interior? ¿Sexy o cómoda? Paradójicamente, de este primer trozo, que hace referencia al shocker de manera indirecta y de unas cosas que dijo y tal, como he comentado antes, no dice nada. No comenta nada sobre esto. Se pasa directamente a la segunda parte. Yo pensaba que iba a estar ahí tal, pero sobre esto no ha dicho nada. Sí, y aparte de eso, que es que el chocas dijo literalmente algo un poco peor. Que bueno, viendo el resto de gente que hay, la verdad es que el chocas tampoco me parece malo comparado con lo que dice, sobre todo con el resto de esta gente y con algunas cosas que defiende. Porque el chocas es muy ambivalente en el discurso y algunas cosas que hace, como pagar impuestos aquí y tal. La gente que la fastidia con otras cosas. La respuesta que ha dado a esto es muy facha, ¿eh? Sí, sí. La respuesta de esto ahí la ha cagado totalmente, pero bueno, es otro tema. Sí. Si yo fuera un tío, él no me hubiera hecho esta pregunta. Falso. Yo soy un tío y me hicieron ese tipo de preguntas en muchas de mis entrevistas. De hecho, hubo algún tipo de entrevista que fue específicamente preguntándome sobre un contexto... de empotre. ¿Sabes por qué? Porque el público, por lo que sea, por mi contenido, por su decisión, por sus pensamientos, me encasilla en este tipo de cositas. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente soy muy sexy. ¿Y qué pasa? No es cuestión de que si fueras un tío no te hubiera hecho este tipo de cuestión, sino que si no tuvieras un complejo de inferioridad, no te habrías ofendido por las palabras de otra persona. Es una... Vamos a asimilarlo con paciencia, ¿vale? Él dice que... Por lo que yo entiendo... El trozo este del spot va del hecho de que los entrevistadores hacen ciertas preguntas a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sobre temas de maquillaje que llevas puesto, a quién te follas y tal. Y estas preguntas suelen ser mayoritariamente hacia mujeres desde los hombres y a los hombres no les pasa tanto. Esto es algo que se ha criticado mucho de El Hormiguero y de otros muchos programas. Tanto de España como de Europa como de Estados Unidos. El argumenta que no por A, porque a él también han hecho esas preguntas y por lo tanto como a él también se las han hecho, pues entonces eso invalida totalmente que pase al revés. Y dices, es un argumento de mierda. ¿Vale? Se llama... Yo siempre hago el chiste de N igual a 1. Es decir, tu experiencia no importa nada en este punto. Es tu experiencia única. Una cosa es que digas, no, yo he trabajado en programas y no lo he visto así, pero no. Y dices que es porque eres muy sexy, que por lo tanto, si eres sexy, te pueden caer esas preguntas. Que no sé qué es peor, porque tal vez sería una mierda, por cierto, que te hacían esas preguntas simplemente por tu físico, porque te estarían cosificando. Pero es que encima, es que claro, si te afectan esas preguntas, la culpa es tuya, porque tienes un complejo de inferioridad. Y dices, ¿qué manera de responsabilizar, en este caso, a las mujeres, de una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver normalmente con el tipo de entrevista que se está dando? Y para muestra, un botón, este tipo de preguntas no solamente ocurren en entrevistas periodísticas, públicas, se da mucho, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, aquí hay un artículo muy interesante de Business Insider sobre el tipo de preguntas que se suelen hacer a mujeres y que a hombres no, y que además son ilegales y que pasan porque eres mujer. Un artículo muy interesante que he invitado a que leáis. Pero luego, aparte, aquí hay un vídeo recopilatorio de preguntas que han hecho a mujeres famosas que no tenían absolutamente nada que ver con la entrevista y que no ha pasado en hombres famosos. Y me parece que dura un minuto y medio, me parece que es muy interesante que lo veamos. Sí, 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 yo creo que podemos verlo. Si pudieras usar makeup o tu teléfono una última vez, ¿cuál podrías elegir? ¿Maeup o tu teléfono una última vez? ¿Es esto que piensas que las mujeres tienen problemas de elegir? ¿Estás capaz de usar undergarments? You're the fifth person that's asking that to me. No, because... What is going on? Since when did people start asking each other in interviews about their underwear? ¿Es inappropriate? ¿To ask somebody what kind of underpants they wear? I was waiting for you to smile at some of the compliments, you didn't. Smiling doesn't win you gold medals. You're going to walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. I'm not going to walk home with any men tonight. I'm going to go hang out with my friends. Do you really go anywhere without your cell phone? Yes. How long can you go without looking at Twitter? Many hours. Hours. Many hours. I don't believe you. You do seem a bit irritated. Perhaps it's just us. No, I think it's just you. I think it probably is us. How much weight have you lost to get into this shape right now? You did not just ask me that question. Clearly going brilliantly in your career. I just wondered if you are as happy in your private life and will we be seeing a certain Mr. Ashton Kutcher perhaps making a trip over here? Wow, how disappointing was that question? The unicorn's great obviously, of course. Girls. Yeah, boys. Many boys use the unicorn. Well, boys. You need a little brushing up on equality over here. Come on. As you were reading the script, did you ever think why aren't all these women in here? I thought this was supposed to be a man's movie. No. Not for one minute. In fin, es un hecho que se ha denunciado bastante y que es una realidad y que por el hecho de ser mujer no tienes por qué aguantar ese tipo de preguntas. Y si a ti te parece Roma que no tienen el derecho de quejarse o de que si se lo hacen o de que si se quejan tienen algún tipo de complejo de inferioridad me parece que estás muy equivocado. No tiene nada que ver con tener un complejo de inferioridad. Para empezar tú te puedes ofender por lo que te da la gana. Ni eres un ofendidito ni un débil ni un sensible ni nada por el hecho de que consideres que una pregunta no es apropiada. Si a ti te están haciendo preguntas sobre cine, sobre una película, sobre una promo que pregunten sobre tu ropa interior no tiene absolutamente nada que ver y no tienes que aguantarlo ni por ser sexy ni por estar bueno ni por estar buena ni por ser hombre ni por ser mujer. Pero es que además se observa que hay una diferencia bastante grande con respecto a las mujeres en la industria del cine, del famoseo, etcétera. Y se ha tolerado durante mucho tiempo. En el periodismo muchas veces cuando por ejemplo hacen titulares de famosas que han ganado algo muchas veces reivindican de sexys que son aunque no tengan nada que ver lo que estén haciendo no sea nada sexy en ese momento. Claro. Es una constante de la que se quejan. Y dices que en el caso de los hombres aunque sean guapos no pasa eso. Claro. Y tu argumento de que a ti te ha pasado pues oye enhorabuena hijo mío pero es que no es representativo y seguro que hay a más tíos que le han pasado por supuesto pero aquí hay un desequilibrio. Es la cuestión es lo que se está denunciando en el spot. Pregunta que te guste o no te guste no te hace ningún tipo de daño el daño lo hace tu forma de pensar hacia la pregunta que te están emitiendo. Claro. El daño no lo hace la pregunta lo hace como tú interpretas la pregunta es decir la culpa es tuya. El daño lo hace esa pregunta porque está reduciendo el papel de la mujer a un mero objeto a una cuestión de deseo o sea a lo que es su rol de género es una cuestión que desde el feminismo se critica es decir no por su papel en la película o por su valor en lo que se está entrevistando sino a cuestiones superficiales y nimias que además por ejemplo en el hormiguero se ha visto mucho y se ha criticado bastante. Entonces si tú vas a hacer una entrevista sobre una película ¿qué cojones le tienes que preguntar o por una canción o por un disco ¿qué cojones tienes que preguntarle sobre si lleva el móvil? Además cosas que dices no sobre su vida privada que yo puedo entender que sobre la vida privada de los famosos se pregunta pero cosas que casualmente caen en topicazos sobre mujeres como el estar enganchado al móvil su ropa interior el tío con el que sales que luego en hombres no lo vemos o no lo vemos tanto entonces aquí creo que estás defendiendo lo indefendible y por el camino insultando a la gente a las mujeres que se pueden sentir ofendidas por esto tú quejate pero si te quejas tienes un complejo de inferioridad o eres débil o lo que sea que es lo que estás diciendo y me parece bastante insultante muy insultante y me da mucha vergüenza escucharte decir esto a ti o cualquiera que lo diga que no tienes por qué contestar que te ofendas es un problema tuyo que un entrevistador haga un tipo de entrevista que a ti no te gusta que un entrevistador pierda la oportunidad de entrevistar a una persona que hace grandes cosas a lo mejor y te sientas ofendidito u ofendidita por esto es un problema tuyo y es una pérdida de tiempo por desgracia de ese entrevistador o entrevistadores pero eso sigue sin ser un argumento firme para demostrar un supuesto sistema patriarcal ninguno de los argumentos que no son argumentos que se van a dar en esta parodia de vídeo que ven para nada nada más que para seguir dinamitando varios millones de euros 20.000 millones de euros del ministerio de igualdad que reco... aunque a Roma Gallardo ya le hemos desmontado muchas veces el bulo de los 20.000 millones de euros para igualdad es mentira es un bulo Roma es que es mentira o sea tú vas a los presupuestos del ministerio y ves que no pero lo vamos a poner vamos a poner es que es un plan de cuatro años si no me equivoco 2022-2025 o por ahí 20.000 millones entre todos los ministerios y que el 91% va para la distribución de las riquezas es decir para medidas exactas como escuelas como guarderías infantiles permisos de igualdad y paternidad es que ya vale con el bulo este que coló unos días que esto era así pero vosotros seguís y seguís repitiéndolo de hecho la mayor cuantía más de la mitad del dinero 11.800 millones se lo lleva el ministerio de la seguridad social de inclusión y de migraciones que ahí va pues todo lo que ha comentado mi compañero pues que 500.000 euros se lo lleva interior 67 millones se lo lleva transición ecológica casi un millón sanidad joder defensa 200.000 euros derechos sociales y agenda 2030 800 millones asuntos económicos es decir todos los ministerios es un plan transversal que sirve para un montón de cuestiones nada que ver con con el tema de ministerio de igualdad que además se lleva 2.000 millones y ahí evidentemente hay bastantes más cosas que el spot ese y demás y no es anual es decir es a 5 años es un plan a 5 años es decir es muy poco dinero lo de este plan en comparación a lo que recordar perdón Adrián son 5 años o 4 22 23 24 25 ah sí perdón creo que era un plan es que me sonaba que era un plan a 4 años 4 años disculpad 4 años me he confundido yo 4 años entonces aquí hay dos posibilidades ¿vale? aquí hay dos posibilidades una o Roma tiene unas capacidades cognitivas muy limitadas hay tres posibilidades una que Roma tiene las capacidades cognitivas muy limitadas y es incapaz de comprender esto dos que por lo que sea no lo sabe ha decidido no informarse y prefiere ignorarlo y crecer su propia mentira o tres que está mintiendo a propósito para que su discurso cale más es decir está haciendo guerra cultural yo no creo ni que sea tonto ni que no le ha llegado a esta información no lo siento yo tampoco y que no será bueno me podría creer que no se la crea pero no me parece tan tonto ni tan ni tan ignorante conspiranoico ni tan conspiranoico entonces está siendo mala persona es que está mintiendo yo su público es decir su público ¿cómo se siente sabiendo que le están mintiendo en la cara? es que hay gente que utiliza la mentira o sea de manera intencionada y la jalea yo le he leído yo que sé a gente tampoco hace falta que sean nazis pero sí y gente cercana a Vox diciendo o sea en algunas conversaciones internas diciendo bueno tú miente y vamos a sacarlo ¿sabes? es burdo pero vamos con ello es un poco burdo pero vamos con ello pero reconociendo que mentían pero joder es que este tío lo ve un montón de gente y sigue con la mentira y yo no sé la gente que le ve cómo se puede tomar eso claro la verdad además Roma Gallardo recientemente como dicen por el chat que es el bulo que le desmontamos conjuntamente con Rubén Hood bueno lo desmontó Rubén Hood primero y luego hicimos una colaboración con él donde decía que se estaban dando talleres de enseñar a ocupar casas en Barcelona que es una puñetera barbaridad y es que en catalán la gente que vivimos en Valencia o en Barcelona lo sabemos en catalán empleo es ocupación entonces talleres de ocupación se refiere a ocupación laboral se refiere a talleres de empleo talleres de empleo y él insistía en esa mierda y insistía y luego subió una historia comparando con una cosa que no tenía nada que ver y dices tío que además era de Yeida ni siquiera era de Ada Colau que dices tío que la has cagado ya está que te has confundido o que has mentido lo que sea tío te han pillado reconocelo vale es verdad son talleres de empleo no tienen nada que ver con la ocupación es que legalmente un ayuntamiento o una administración pública no puede enseñar a hacer cosas ilegales porque la ocupación es ilegal y ya está pero él lo suelta y defienda desocupa para los cuales Roma Gallardo piensa que no son nada fascistas ni nada de extrema derecha pero por supuesto Dilerne Montero piensa que es una fascista de Emanuel dices pues bueno yo yo que sé yo que sé o cuál es tu concepto de fascismo que yo imagino cuál será no tendrás nada que ver con la versión real de qué es el fascismo pero bueno de momento dos cuestiones que le ha planteado dos cuestiones que hemos demostrado que son mentira vale que sí que hay preguntas de entrevistadores que van capciosamente dirigidas a las mujeres y que reducen su valor y que tienen todo el derecho del mundo a quejarse de ellos es una cosa una cuestión que es redundante y que demuestra te guste o no que existe un sistema patriarcal es decir porque eso no solamente se ve por la simetría por la simetría claro porque son muchísimo más comunes y en hombres serán muy poco serán poquísimos y que no se ve solamente en este ámbito sino como hemos visto en entrevistas de trabajo y en otros muchos ámbitos sociales y laborales es decir evidentemente por sí solo el spot no demostraría nada por eso es un spot publicitario no científico pero evidentemente es una muestra de una realidad que por supuesto Roma Gallardo niega de manera categórica y por otro lado te hemos demostrado que el tema de los 21 millones de euros es una puta mentira pero vamos a seguir aunque haya vídeo llevamos un minuto 50 recordad son millones de nuestros bolsillos que sirven para esto y para que siga habiendo gente esperando porque no tiene quirófanos disponibles porque no hay anestesistas disponibles porque no hay tratamientos disponibles para sus enfermedades terminales esto se llama falacia del falso dilema y es tienes que elegir entre una cosa u otra o haces un spot por el tema de la igualdad o inviertes en sanidad a mi me gustaría recordarle además a Roma Gallardo evidentemente esto es una falacia del falso dilema puedes invertir dinero en publicidad y en sanidad perfectamente al estado le da para eso porque además el presupuesto de un anuncio es ridículo en comparación a lo que te puede costar un mísero tratamiento pero además de eso yo le quería recordar a Roma Gallardo que la competencia en sanidad es de las comunidades autónomas y que este anuncio es del ministerio de igualdad entonces en este caso debería dirigirse a la señora Ayuso o a Juanma Moreno o a o a Chimo Puig o a Chimo Puig o a quien considere o a quien considere que autonómico pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero porque saca el tema de sanidad porque hombre va a lo emocional va a la cirugía a la no sé qué no sé cuántos va a lo que va vale a decirte ah pues mira ya está el aire en el monteo dedicando dinero a esto y no al tema este ya de paso te recordaré que de ese plan de igualdad que tú criticas hay bastante dinero dedicado a sanidad evidentemente a cuestiones a las que el estado central puede llegar porque las competencias están descentralizadas en este sentido pero también lo hay pasa que ese dato lo ocultas porque no te interesa porque lo desconoces por algún misterio que no podría llegar a entender claro y aparte de eso el tema de que no gastarlo en x cosa como has dicho no significa que se vaya a gastar en sanidad de hecho generalmente tú si escuchas a Roma lo último que vas a hacer es votar a la izquierda porque estás siempre atacando a las personas de izquierda bueno votarías a la derecha entonces y dices ¿qué ocurre en las comunidades de derecha? si son las que menos están invirtiendo en sanidad y cargándose a sanidad como el caso de Madrid con la manifestación del otro día claro el tema de el tema del falso dilema me lo estoy preguntando por ahí es una falacia en la cual tú contrapones dos posturas y de alguna manera las expones como si fueran contradictorias como si tú tuvieras que elegir entre una cosa o la otra en plan de si tú has invertido en este caso si tú has invertido dinero en un spot publicitario por lo tanto ya no lo estás destinando a sanidad o lo que sea y eso es una verdad a medias es una demagogia porque hay dinero suficiente como para tener una sanidad de puta madre y poder hacer un anuncio o sea es una tontería está dando a entender que Irene Montero está dejando morir gente para hacer proseritismo ideológico y está como está tirando a feo o sea está feo o sea me parece de una bajeza moral triste incluso tratándose de un tipo como Roma Gallardo parece triste tener que recurrir a esto triste es la palabra vergüenza ajena sería la siguiente pero triste es la palabra pero bueno terminales porque se está gastando dinero en esto y se está priorizando en esto que no sirve pana bueno provoca lo que os acabo de decir os guste o no os guste seis del PP boxeros podemitas de lo que tú quieras os afecta no os afecta a todos por igual me da igual tu ideología es que me aburre tu vida no me la cuentes me da exactamente igual el póster de quien tengas en tu habitación con quien te la machaques con el Che Guevara o con Franco me da igual nos afecta por igual nos afecta que una persona que está de aquí que es peligrosa esté saliendo como ministra de este país diciendo barbaridades barbaridades que atienden a un comportamiento supremacista aquí se ha pegado un speech que en el cual intenta argumentar que por decir que hay preguntas de todo esto él lo ha parado en el punto de que el spot critica que se hagan preguntas a las mujeres las entrevistas públicas y tal que son machistas y por lo tanto como hace eso y como se gasta el dinero en eso por lo tanto Irene Montero es supremacista siembra el odio a los hombres y vete tú a saber que más cosas vale entonces claro esto puede ser un poco falacia de la pendiente rebaladiza falacia de bueno se puede decir de muchas cuestiones pero evidentemente no tiene ningún sentido que por gastarte dinero en señalar una conducta que tú piensas que está mal igual tú piensas que está bien pero por pensar que está mal y por tener una opinión diferente a la tuya Irene Montero no es ni supremacista ni fascista ni totalitaria ni nada por el estilo no solo Irene Montero sino el gobierno en sí que tenga una opinión diferente a la tuya y se gaste el dinero en promover lo que considera sus ideas que para eso los han votado no es no es supremacista ni 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 pollas en vinagre ni sus ideas son supremacistas pasa que entender la igualdad de una manera diferente a la tuya es que además no ha aportado ningún argumento o sea no sé qué añadir aquí ha hecho un alegato y además usando el populismo para disfrazar de no me da igual la ideología que seas y dices hombre yo tengo bastante claro a qué ideología se describe la mayoría de cosas que dices y a por quién vas cae todo el rato en los discursos a por qué espectro ideológico vas pero claro diciendo no esto no va de ideologías no se incumple no se incumbe a todos da igual de quién seas lo camufla que es un poco el discurso que imagino que harán líneas generales ese jugador que vacianan está condenado por darle un p*** a su hijo no sé qué no sé cómo encaja esta parte del vídeo aquí no sé la verdad que bueno que está hecho por gente que bueno que le cae la babita gente de baba a la que sí ovacionan este continuo insulto a la gente que piensa diferente y que promueve ideas diferentes es una constante lo veo en infoblogger lo veo en Roma Gallardo no lo veo en todos los creadores de contenido la verdad pero no entiendo muy bien qué aporta o sea este ataque constante o sea entiendo qué aporta desde un punto de vista discursivo y esto es una muestra de cómo los discursos y los debates no son racionales es decir tú no entiendes que encaja eso ahí porque no entiendes una mierda de feminismo no entiendes nada entonces piensas que ese trozo no pinta nada y en verdad está criticando una cuestión muy sencilla que es que cuando un famoso una persona conocida está condenada o denunciada por una agresión sexual tiene una legión de hombres y de personas que lo defienden a capa y espada y que siempre hay gente que se posiciona del lado del presunto agresor y que eso es condenable y ya está y que muchas veces por la fama por el dinero o por la notoriedad esa gente se libra que es falso entre comillas que a alguien muchas veces le jodas la carrera a veces sucede pero muchas veces sucede de que las masas defienden y amparan lo que se denomina cultura de la violación que por supuesto tú dirás que no existe vale ya está por eso encaja en ese spot pero ni siquiera eres capaz de comprender algo tan sencillo yo creo que se refiere todo al caso de los futbolistas esto como el Santimina y todos estos que violaron cometieron algún abuso sexual que era se va a acabar su carrera por esto y tú joder aquí estáis todos preocupadísimos por la carrera del chico pero no de la chica que ha violado diciendo que es mentira que ya se lo inventó y en algunos casos no sé cuál es el Santimina pero son otros que eran menores de edad una cuestión que se critica y que está estudiada es como la víctima está muy desamparada a nivel institucional y social cuando sufre una agresión sexual y sigue pasando evidentemente mucho menos que antes pero sigue pasando sigue pasando este rollo de que solo por la denuncia le jodes la vida al tío es una falacia pasa en muchísima menor medida que al contrario también es una putada cuando pasa evidentemente pero vamos es bastante terrible que te haya violado una persona y esa persona reciba el respaldo de una parte importante de la sociedad y eso me parece bastante más grave que el hecho de recibir una denuncia falsa sinceramente que es algo bastante minoritario bastante bastante minoritario desde el ministerio de igualdad desde nuestra política de nuestro gobierno es a a una mujer psicópata una delincuente a una secuestradora de niños una secuestradora de menores de edad a la que llamaron madre protectora a cuyas pareja la tacharon de abusador de niños gente de nuestro gobierno gente que debería estar en la cárcel como Ángela Pam de nuestro querido congreso de los diputados que dijo en la televisión que ese hombre era un abusador bueno lo tachó de abusador claro que esto es algo muy grave siendo un hombre totalmente inocente siendo un hombre víctima de una mujer que le quiso hacer daño secuestrando a su hija víctima de una psicópata a la que esta misma señora llamaba madre protectora y además hacen esos spots con tu puto dinero con tu puto dinero hacen estos spots una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida falso esto es rotundamente falso no hay espérate que lo tengo que parar aquí creo que Roma Gallardo está haciendo referencia al caso de Juana Rivas que bueno fue un caso polémico donde ella había denunciado al marido y se llevó y se llevó a su hijo por miedo y tal y bueno aquí esto dividió un poco la sociedad ¿vale? no entiendo muy bien por qué sacas a la palestra eso y de una manera tan sesgada porque de nuevo no tiene nada que ver con lo que se está criticando es decir estás diciendo que una persona debería estar en la cárcel debería estar en la cárcel o es una psicópata o bueno toda una serie de de improperios que utilizas para referir a estas personas simplemente porque Ángela Pampos le imputó un delito que es verdad que se tiene que demostrar pero pero bueno te tendrá que demostrar ¿no? tú también cuando dices que una persona tiene que ir a la cárcel también le estás imputando un delito o cómo va el tema ¿vale? es decir tú dices que no entiendes por qué han metido ese trozo del futbolista en el spot yo no entiendo muy bien por qué me sacas a la palestra esto que además es una cosa que habría que ver con lupa pero claro no me quiero meter ahora a hablar de este caso en concreto que es básicamente lo que quieres ¿no? hacer comparaciones que no tienen absolutamente nada que ver para entender que el gobierno es malo malísimo de la muerte que está gastando dinero en esto y que por lo tanto no lo gastan otras cosas porque mira qué malo de la muerte es una técnica un poco rastrera a él lo denunciaron por violencia de género sí está haciendo el caso de Juana claro yo entiendo que los casos controvertidos se dan y habría que hablar mucho de lo que pasó ahí pero vamos ponerse del lado de la víctima no es ninguna locura ningún estudio con tu puto dinero con tu puto dinero hacen estos spots una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida falso esto es rotundamente falso no hay ningún estudio real empírico no hay ninguna demostración absolutamente ninguna que demuestre que dos de cada tres mujeres del planeta hayan sufrido esto que dicen lo gracioso aquí es que Roma Gallardo no se ha molestado ni en googlearlo pero ni en buscarlo en google porque solamente con buscar el dato ya te sale de donde ha sacado el ministerio este dato y los ha sacado de una macro encuesta que hizo que hizo que hizo el gobierno vale sobre violencia machista que no algún tipo de violencia machista lo hizo en el año 2019 que no violencia de género vale en este en este estudio se entrevistaron bueno se encuestaron a 10.000 personas de diferente franja de edad y de todas las comunidades autónomas sobre si habían sufrido diferentes diferentes agresiones vale se incluyeron dentro de la violencia machista bueno se llamaba macro encuesta de la violencia contra la mujer vale se incluyó bueno aquí salía la encuesta ha revelado que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida un 57,3% lo que supone 11 millones tal de mujeres de 16 o más años además una de cada 5 la han sufrido en los últimos 12 meses lo que suponen 4 millones de mujeres de 16 o más años que se incluye dentro de de esta encuesta pues la violencia sexual fuera de la pareja es decir agresiones abuso acoso etcétera violencia física acoso sexual y stalking violencia lo que se conoce como violencia de género aquí que es violencia en las parejas o en las parejas es decir incluye un amplio espectro de violencias agresiones y acoso que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres vale y además voy a poner aquí que creo que está bastante bien el estudio para que lo podamos ver todos y todas vale yo creo que está bastante interesante el estudio tiene 340 páginas y te explican exactamente qué tipo de violencia es cada cosa en qué se han basado cuáles han sido los ítems y cuál ha sido la metodología y si nos vamos al final te sale la muestra poblacional vale a ver si lo tenemos por aquí aquí sale la muestra vale un total de 10.000 personas que eso en estadística es mucho eso en estadística es mucho normalmente una encuesta sociológica puede ir entre 100 100 personas es decir supone que a partir de 350 o 400 si haces un buen muestreo cualquier escalabilidad te tendría que dar el mismo resultado si irá más acertado cuanto más gente le dé pero vamos creo pero en teoría debería 10.000 personas es una campana de Gauss llega un momento que por mucho que añadas gente a la muestra ya no cambia el resultado vale esto es una cuestión en estadística yo lo he estudiado y lo podéis ver cualquiera 10.000 es una muestra que además veis que está bastante bien repartida por comunidades autónomas en función de la población ocupadas y no ocupadas es decir tiene de cuenta también la variable social y también la edad vale aunque bueno de 65 o más ocupadas evidentemente no existen porque a partir de los 65 años te jubilas pero bueno aquí hablando de eso aquí podéis ver todo el estudio esto es público lo podéis buscar y está bastante bastante bien documentado y en principio bastante bien hecho de hecho este tipo de encuestas y de estudios tienen que ir avalados por varios controles de calidad a nivel europeo es decir tienen su sello de calidad está revisado es decir no es una cosa que hace cualquiera porque sí y te explica punto por punto cuál ha sido la metodología y puedes acceder a los registros que se han hecho cuáles son los ítems etcétera etcétera un estudio sociológico sobre diferentes tipos de violencia el problema es si esta gente como está comentando en el chat se cree esto es como por ejemplo dice Narrito le dirá que son conspiraciones o pensará que eso una país puede considerarse violencia es decir su discurso emocional es el que importa su experiencia personal es el que importa y cuatro veces que ha leído importan los datos oficiales hechos con estudios serios pues eso está manipulado eso no vale además yo sé o intuyo que no lo ha buscado o que le da igual porque está hablando no existe ningún estudio que diga que de dos a tres o de una entre dos mujeres en todo el mundo es el oficio de violencia machista claro es que el estudio es de España Roma es que no sé si es que no tan molestado es que te suda la polla pero el estudio es de España vale y es un estudio sobre varios tipos de violencia y si tanto te gusta hablar de tu caso particular yo no conozco ni una sola mujer ni una sola que no haya sufrido alguna de estas violencias o acoso o agresión sexual o violencia machista o violencia de género perdón todas las que yo conozco en algún momento les ha pasado entonces me cuadra bastante al final es una encuesta evidentemente luego también habría que analizar otras cuestiones como las denuncias que hay como estudios de delincuencia y demás pero a priori y estos estudios además encajan con otros muchos estudios que se hacen en otros países sí es decir puedes buscarlo donde quieras agresiones acoso etcétera de hecho en España es uno de los sitios donde menos comparativamente bueno en Europa en concreto donde menos comparativamente se hace en comparación con otros países entonces sí que hay un estudio y de hecho aunque no te guste este estudio porque lo ha hecho el gobierno o cualquier falacia a domina que vayas a soltar ¿tú qué me estás enseñando en argumentación? o sea ¿cuál es tu contraargumento? ninguno no estás aportando nada simplemente lo estás diciendo porque gente que da más de la mitad del vídeo si no es para por el chat ya pero bueno la última parte lo pararé poquito porque es alegato que digo yo entonces Roma una vez más te equivocas hay un estudio y además tú no estás enseñando ninguno en contraposición es falso y es un dato falso es una mentira que dicen desde nuestro gobierno es decir la gente que miente la gente que está en un gobierno y miente debería estar en la cárcel no destituida la gente que hace esta serie de cosas con esta gravedad con una actitud supremacista una actitud en contra del hombre una actitud con voluntad de mensaje de odio decir que las mujeres sufren violencia es un mensaje de odio ojo esto es una lo que se conoce como principio de transposición ¿vale? que es que yo me coloco en el lugar de la víctima ¿vale? y me posiciono de forma que lo que se supone que se me está acusando a mí o lo que se supone que que de alguna manera se está planteando que en este caso que las mujeres son víctimas de una serie de circunstancias pues yo me coloco en ese lugar de la víctima y así todos esos adjetivos o esas cuestiones que estaban denunciando esas víctimas pues ahora las puedo denunciar yo entonces yo puedo llamar a las mujeres supremacistas o al gobierno supremacista o fascistas o que están promoviendo el odio y todo por un puto anuncio ¿eh? un anuncio donde se critican o se denuncian una serie de circunstancias que son reales con un estudio que es real pues eso es supremacismo y mensaje de odio entonces cuando tú dices que cogerías a un inmigrante le darías un bocadillo y lo enviarías y me darías a su puta casa ¿qué es? porque eso lo has dicho en un vídeo Roma cuando dices eso entonces ¿qué es? en fin pero los de desocupada no son de extrema derecha ni son nazis es Irene Montero es que madre que lo dice con nuestro dinero dinamitando miles de millones de euros debería estar en la cárcel esta gente debe estar en la cárcel fijaos la barbaridad que acaban de decir dos de cada tres mujeres se están hablando que unos 13 millones de mujeres en el país han sufrido este tipo de violencias 13 millones lo primero es que lógicamente tu capacidad de empatía está tan limitadita que no te entra en la cabeza que eso sea real o es que no has entendido bien a qué se refiere exactamente el estudio porque no te has molestado en buscarlo pero evidentemente sí por desgracia y seguramente sean incluso más aunque sean incluso más ha sufrido algún tipo de violencia machista evidentemente yo sé que él va a decir es que el acoso la agresión sexual también la pueden sufrir los hombres bla 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 y ya me adelanto la proporción es ínfima y de mujer a hombre es todavía más ínfima que también hay estudios sobre eso no le han preguntado ni a un 2% lógicamente a ti que estás viendo el vídeo eres mujer probablemente no te hayan preguntado a qué no si hay alguna alguna mujer que me siguen cientos de miles si hay alguna a la que le hayan preguntado evidentemente que no en un estudio sociológico se pregunta a una muestra pequeña de la población no le puedes preguntar al 2% de la población mundial o sea es que eso no es tener ni idea de sociología ni de estadística ni de nada una muestra de 10.000 personas es bastante grande bastante lo que se conoce como estadísticamente significativa no sé búscalo en google si no me crees a mí tío no sé no hace falta que que luego salgas en un vídeo dándome la razón no lo hagas si no quieres si es por desconocimiento búscalo pero molestate en buscar las cosas no digas ah el spot este pues me grabo y lo digo porque como total me siguen ya casi 2 millones de personas escuchando mis tonterías pues para qué me voy a molestar en aprender en aprender nada ¿no? que vamos esta falacia de que me siguen 10.000 mujeres va en la misma línea de la de pero cómo voy a ser machista si tengo madre nadie mía ¿cuántas mujeres siguen a este tío? pues no lo sé la verdad es que no me importa mucho que lo comente para ver si hay una solo para saber de dónde sale esto de dónde de qué estadística de qué centro de estadísticas para afirmar que 2 de cada 3 mujeres de todo el mundo o de todo el país han sufrido algún tipo de es que ni se ha molestado en buscarlo a mí me ha costado un minuto encontrarlo en google de violencia además de este tipo que es falso es falso no lo he buscado pero es falso y hay que condenar y hay que actuar contra esta gente porque dicen falsedades no he comprobado si es verdad o no pero hay que actuar contra esta gente porque dicen falsedades hay que actuar contra esta gente madre mía tío y están consiguiendo actitudes de odio esto es muy grave están todos los centros educativos institutos universidades adoctrinando con supremacía las mentes de los chavales de los niños contándoles esta serie de mentiras me bombardean con mails y con mensajes diarios cientos os lo juro por mi madre cientos y cientos de mensajes diarios a instagram a la página de facebook al email a todos los sitios de chavales y chavalas mandándome mensajes contándome este tipo de historias sin parar profesores decenas y decenas de profesores de todos los sitios de España que más tiene que pasar están dejando salir a la calle a gente que hace daño que más tiene que pasar y dicen que la culpa es de los jueces porque son machistas y ahora dicen que deben estar obligados a los jueces a hacer una formación para aplicar la ley como ellos quieren se llama fascismo chavales yo la verdad es que si yo tuviera que quedarme si yo tuviera que quedarme con con un discurso abiertamente de extrema derecha basado en la alroid actual y en el discurso actual yo cogería este trozo yo cogería este trozo me parece o sea yo lo enseñaría en los colegios te lo juro de ejemplo de populismo barato y de basura y de basura de discurso cogería este trozo es lo tiene todo acusaciones de adoctrinamiento acusaciones de falsedad hay que actuar contra esta gente acusaciones de fascismo esa falacia ad populum de que hay un montón de gente que me está diciendo que esto es una mierda los bulos con el tema de la ley de solo si es si que es verdad que tiene aspectos controvertidos o sea todo el discurso que se ha montado hasta aquí y este trozo en concreto para tildar de fascismo al gobierno apelando a la emocionalidad hablando de que si los enfermos terminales que si el caso de juana rivas que si supremacismo que si van a por ti independientemente de quien seas o de lo que votes es terrible o sea webbels lo hubiera firmado de hecho esto es maravilloso entonces no sé yo viendo esto tengo que añadir o sea es tan revelador que asusta Roma no sé si sabes lo que es el fascismo no sé si sabes lo que es adoctrinamiento la verdad pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo en los colegios no se adoctrina o sea hay una ley educativa que la aprueba el congreso con los contenidos que se dan hay una serie de contenidos que sí que es verdad sobre todo los extracurriculares en los que se enseña igualdad te pueden gustar más o te puede gustar menos pero no es adoctrinamiento ideológico o sea educar en derechos humanos en igualdad no es adoctrinamiento ideológico que tú no estés de acuerdo con esos derechos humanos no quiere decir nada pero es que además justamente nuestro sistema educativo tiene un montón más de fallos que este gobierno no está resolviendo y los anteriores menos todavía que tiene que ver con otras deficiencias que casualmente no denunciáis a mí me gustaría por ejemplo que cuando se enseñara la reconquista o cuando se enseñara el descubrimiento de América se enseñara bien por ejemplo eso sí que me parece eso sí que podría ser adoctrinamiento a lo mejor pero tampoco lo llamo adoctrinamiento porque no lo es cuando se habla de meritocracia de la cultura del esfuerzo de un montón de patochadas que están en nuestros valores cuando en un libro de matemáticas aparece siempre es la mujer la que empuja el carrito es decir hay un montón de cuestiones que yo podría tildar de adoctrinamiento que tienen que ver con la hegemonía cultural de nuestro sistema y no lo llamo adoctrinamiento porque no no es justo llamarlo adoctrinamiento adoctrinamiento es lo que sucede en un gobierno totalitario que controla toda la vida de la gente adoctrinamiento es lo que sucedía en la iglesia católica es decir vamos a hablar con propiedad esto no es adoctrinamiento puedes estar enseñando algo que a ti no te guste pero adoctrinar y ya de fascismo si esto fuera fascismo tú no podías estar haciendo ese vídeo ni yo estaría aquí o sea ¿sabes lo que es el fascismo? el fascismo fue una cosa gravísima que pasó en Europa y que puede llegar al poder y no precisamente de la mano de Podemos por hacer un anuncio tío que es un puto anuncio colega y estás defendiéndolo en base a bulos mentiras ni siquiera si ni siquiera haber leído el estudio es que de verdad y no sé es que si no fuera porque este señor lo ve tanta gente no sé es que lo peligroso me parece es lo que tú haces tío lo peligroso me parece es lo que tú haces porque encima el que está mintiendo descaradamente eres tú sinceramente y yo bueno eso lo comentaré luego no sé si quieres añadir algo Juanfran no 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 la verdad es que yo creo que lo has dicho muy claro no además a mí me sorprende increíblemente no como está todo no es que la mentira es que mienten y es él el que está mintiendo o sea lo de los 20.000 millones es porque el estudio pueden haberlo buscado porque no le ha dado la gana porque refutaría lo que dice porque es muy fácil encontrarlo y ese señor con lo presionado que está con el feminismo seguro que se ha leído más de uno o les ha echado un vistazo y los ha buscado pero lo de los 20.000 millones tío si eres tú el que está mintiendo descargadamente se hacen muchos vídeos porque esto ya está claro ya está claro que no tiene nada que ver que los 20.000 millones de euros no son el presupuesto del ministerio de igualdad y estás mintiéndole a tu público no sé yo es que escucharán te con esto no sé aquí qué tendría que decir ¿no? por ahí hay alguien que está doctor Poyito dice si eso es violencia entonces el 70% de los hombres también han sufrido violencia es verdad pero no la sufren de manera estructural por su género para eso tendría que haber una relación de poder donde la mujer estuviera por encima ejerciendo esa violencia y el hombre estuviera por debajo y no es así no solamente más del 90% de los delitos con violencia los producen los hombres es que los que sufren los hombres en su inmensa mayoría los producen los hombres también por lo tanto no hay una relación de poder entre ambos géneros y si se da si se da también tiene que ver con valores machistas etcétera 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 doctor Poyito no sé qué estás diciendo aquí vale y si tanto te preocupa eso pues reivindica que esos valores cambien y adelante con ello pero es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ¿sabes? aquí el feminismo por lo que aboga es por el fin de las desigualdades estructurales que afectan a la mujer y que sitúan al hombre por encima y sigue siendo una cuestión estadística y generalizada siempre van a haber casos y casos por supuestísimo eso no lo niega a nadie ¿vale? pero que la inmensa mayoría de las agresiones sexuales por ejemplo las producen hombres pues es una realidad tanto a otros hombres como especialmente hacia las mujeres mientras que a las mujeres no entonces si no ves ahí una asimetría digo que ese estudio considera violencia cualquier cosa ¿ves? es que sabía que ese argumento iba a salir si es así de igual manera pasa con los hombres es que yo sabía que ese argumento iba a salir por algún lado y que Román Gallardo le va a decir no consigue la violencia cualquier cosa ese tipo de violencias las sufren sobre todo se sufre sobre todo de hombres a mujeres las agresiones sexuales el acoso o sea el acoso sexual y bueno otras violencias que habían ahí que ahora mismo no recuerdo se sufre sobre todo de hombres a mujeres pero es que aunque no fuera así vamos a suponer que no fuera así que también hubiese otro tipo de violencias relacionadas con este ámbito que lo sufrieran los hombres bueno este estudio se centra en ese tipo de violencia ya está ¿qué tiene de malo? haz tú otro estudio sobre la violencia con los hombres y combátelo es que el Ministerio de Igualdad no va sobre eliminar violencias va sobre igualdad ¿entiendes? si los hombres por ejemplo pues sufren suicidio ¿vale? o sufren otra serie de problemas pues se encargará otro ministerio que de hecho lo está haciendo pero el Ministerio de Igualdad va de igualdad ya está va de la asimetría que hay entre ambos géneros y que sitúa a uno por encima del otro no tiene más es que no entiendo por qué cuesta tanto de entender eso ¿sabes? igual que hay leyes para la dependencia leyes que protegen al menor leyes que castigan los delitos de odio es precisamente para corregir esas asimetrías que se dan socialmente ¿vale? si yo por ejemplo meto un agravante al hecho de que insultes o hagas injurias contra una persona negra tiene que ver porque tiene implícito sobre todo si llamo puto negro etcétera tiene que ver porque hay una cuestión racial ahí que como yo quiero acabar con ella para atajar esa igualdad pues entonces le meto ese agravante ¿quiere decir eso que los hombres blancos no sufren insultos? hombre claro que sí y también está penado por ley pero como hay una asimetría se busca corregir ya está puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ello pero que la asimetría existe y que la desigualdad existe es que vamos es que datos hay para aburrir desde hace un siglo que se intente negar continuamente a mí me flipa me flipa y que ya se intente situar a los hombres como víctimas o a las personas blancas como víctimas ya es que me parece vamos esa vuelta a la tortilla ya me parece increíble increíble yo por si acaso cuando mis amigas se van solas de fiesta llegan a su casa yo les pido que por favor que me llamen por lo que sea yo les pido que por favor que me avisen cuando lleguen y eso con un tío no lo hago evidentemente hablo de mi caso particular pero ahí lo dejo pues bueno eso un discurso como he visto muy emocional se llama fascismo y mi mente la dignidad de mi mente no me permite sentarme y dejar que esto siga ocurriendo sin abrir la boca si ni tú ni yo hemos ido entonces ¿quién? si no vas a hacer nada para pararlo entonces ¿quién? delegación del gobierno contra la violencia de género entonces ¿quién? pues la mujer que la semana pasada ha chingido a su marido Baleares la que la semana pasada también otra diferente envenenó a su marido aquí en España la que hace dos semanas asesinó a su propia hija con intención de también hacerle daño a su pareja efectivamente eso no es violencia de género porque no son personas que hagan esa acción por odio al género de su pareja eso solo lo creería un disminuido lógicamente claro nadie hace daño a su pareja por el género con el que haya nacido esa pareja ese no es el móvil del delito no importa que esas mujeres de la semana pasada hubieran sido hombres y su pareja mujeres que las causas hubieran sido las mismas de hecho las causas siempre son las mismas independientemente del sexo del agresor o de la víctima y el gobierno os está mintiendo a todos y está dinamitando miles de millones de euros mintiendo a todos nadie niega ninguna violencia las cosas ocurren si ocurren por desgracia ocurren esas desgracias si simplemente hay que atender a la realidad hay que estudiar las causas reales al margen de poner casos de mujeres que asesinan a hombres y tal para intentar nivelar psicológicamente el debate porque evidentemente los datos no dicen eso no dicen que esté nivelado las cosas ocurren es que es maravilloso las cosas ocurren bueno esto es un debate que hemos tenido mucho cuando se dice que la violencia de género la mujer la sufre o la violencia machista la mujer la sufre por el hecho de ser mujer y esta gente quienes agiten este discurso antifeminista lo que entienden es que lo que queremos decir es que el asesino dice jaja es mujer voy a por serlo y te mato y no nadie ha dicho eso nunca y evidentemente el móvil que aparece en los atestados judiciales nunca va a ser que es mujer porque nadie dice jaja mujer voy a matarte porque eres mujer tiene que ver con una cuestión más inconsciente más de un aprendizaje social en el cual el hombre se sitúa socialmente por encima de la mujer y se cree directa o indirectamente con el derecho de relacionarse de cierta manera y ya está ¿cómo se demuestra eso? bueno se demuestra con una serie de conductas que se dan en el seno de la pareja y la expareja como es el ciclo de la violencia que está más que estudiado y que se suele dar de manera asimétrica por una serie de violencias que tienen su raíz en creencias y valores machistas que muchas veces son inconscientes pero son totalmente sexistas y que pueden conducir a esa violencia ya sea psicológica económica física familiar etcétera y por último se ve en que los datos de violencia doméstica son totalmente asimétricos es decir que lo sufren mucho más de un hombre a una mujer que de una mujer a un hombre o que de un hombre a un hombre o que de una mujer a una mujer ya está eso es lo que queremos decir no que conscientemente por ser mujer pues a la te mato ¿vale? es decir el mecanismo es más psicológico más complejo y entiendo que por eso os cuesta entenderlo porque todo lo que no sean cuestiones hiperindividuales y que son estructurales yo sé que os cuesta yo soy psicólogo esto es una falacia de autoridad que te cagas pero yo soy psicólogo he estudiado esto he estudiado el ciclo de la violencia he trabajado con hombres maltratadores y sé muy bien de lo que hablo ¿vale? yo y los estudios que lo avalan etcétera entonces intentar ridiculizar esto diciendo es que ¿cómo van las mujeres a... ¿cómo los hombres a matar por el hecho de ser mujer? es que no es tan sencillo no es tan sencillo como sí que sucede por ejemplo en otro tipo de discriminaciones que son más conscientes el machismo lo tenemos tan interiorizado que como tú la mayoría de los hombres son incapaces de verlo y se sienten víctimas y de hecho muchos hombres matan a sus parejas o la maltratan porque se sienten víctimas es que me provocaba es que hace lo que le da la gana es que no hace lo que le digo es que se comporta así es que se comporta así es que me provoca es que me humilla y es mentira está todo en su puta cabeza y tiene que ver con las creencias interiorizadas sobre cómo tiene que ser una pareja ya está y una película que refleja muy bien esto por ejemplo por si de paso os la recomiendo se llama Te doy mis ojos y refleja mucho esta interiorización de creencias que llevan a un hombre que en principio no debió ser machista a ejercer este tipo de violencia y por supuesto hay otras cuestiones más en el tintero que tienen que ver con cómo se educan los hombres en esta sociedad que es el tema de la gestión de emociones la autoestima la masculinidad tóxica cosas sobre las que hay miles de libros y miles de estudios pero que es mucho más fácil tirar por tierra en un vídeo de mierda de 12 minutos con el que por cierto ganarás pasta pero el fascista no eres tú es Irene Montero los géneros no son en la pareja no se da nunca de hecho no se demostró jamás y seguirá sin demostrarse porque no tienen ninguna lógica de hecho ¿se hace daño a su hijo para hacerle daño a su pareja solo por el hecho de que su pareja haya nacido con un sexo específico? no cuando lo hace la mujer o cuando lo hace el hombre las razones son las mismas el hecho de hacerle daño a una persona por razones de haber sido o de ser su pareja razones que nacen del hecho de ese parentesco se llama ciencia forense se llama jurisprudencia se llama sensatez se llama saber ver la verdad saber leer las sentencias saber leer las declaraciones saber que es el móvil del delito todo esto ya lo he argumentado saber que el género no se da en estos actos entre parejas o parejas no existe no existe entonces no hay ningún tipo de razón para condenar más a los hombres que a las mujeres eso es un acto supremacista eso es algo que se daba hace 80 años en Alemania que decían que las personas de otro origen pues hacían cosas diferentes así en su mayoría y entonces si está comparando la ley integral de violencia de género o el hecho de considerar agravante ciertas cuestiones por condiciones individuales para atajar discriminaciones estructurales las está comparando con el régimen nazi aparte de ser una ley de Godwin de manual es decir el hecho de recurrir al nazismo y a comparar con el nazismo para desacreditar una premisa es una puta barbaridad lo que estás diciendo y no sé cómo no te da puta vergüenza tío y además hablando del tema de la simetría penal que no es lo mismo que para un tipo de personas o para un género y un tipo de crimen un tipo de pena y para otro otro la simetría penal se da todo el rato y a veces perjudica al hombre y a veces perjudica a la mujer es decir no es una cuestión solamente de la ley solo de sí en todo el código penal hay un montón de asimetrías penales y es algo propio de nuestro tipo nuestro tipo legal y de todos los tipos legales de todo el mundo esto de la ley es igual para cada uno eso es mentira si el juez por el mismo delito por exactamente el mismo delito de dos personas diferentes puede hacer penas contrarias pues hay uno absuelto y al otro caerle seis años ¿sabes? porque luego hay un montón de atenuantes agravantes el móvil del delito si hay dolor si no lo hay entonces esto es una es un resumen absurdo lo que ha estado haciendo la verdad si es de no tener ni puñetera idea básicamente pero bueno como ninguno de estos que había que actuar jurídicamente un poco diferente hacia ellos eso es como si decimos que los rubios tienden más a delinquir que los morenos entonces que hay que castigar más a los rubios que a los morenos por el mismo delito eso es como si a ver no sé el agravante no tiene que ver tanto con una tendencia a delinquir sino por el contexto del delito ya está no es una cuestión de que uno sea rubio o sea moreno no es una cuestión de que una parte delinca más sino que una parte sufre más un determinado delito por una serie de causas sociales y el tribunal constitucional ha avalado estas cuestiones una y otra vez y no solamente el tribunal constitucional sino convenios internacionales sobre el tema de lo que ha comentado antes mi compañero entonces esta comparación que estás haciendo es propia de un niño de 5 años que no entiende nada a Roma rubios morenos es que en fin es que le estás dando todo el rato la vuelta no sé si por inutilidad o por interés o un poco de ambas si decimos que la gente que haya nacido en un país en porcentaje al número de población que hay de ese país delinque más que la gente de otro país y que por esa causa habría que castigar más a esa gente que a la de aquí o que a otra solo por el hecho de haber nacido en otro país por cierto Roma ¿estás admitiendo aquí de alguna manera que los hombres delinquen más? ¿o me lo está pareciendo a mí? ¿te has hecho una trampa solitario? no tiene que ver con que un determinado sector de la población delinca más sino con proteger a un determinado sector de la población que sufre más un tipo de delito ya está lo vuelvo a repetir por cierto los hombres no delinquen más tienden a cometer un tipo de delito concreto mientras que las mujeres tienden a cometer otro ahí no hay creo recordar que no hay un género que delinca más que el otro sino que la tipología de delito responde a roles de género igual me equivoco con este dato si yo no no tengo claro la verdad ¿sabéis el dato? los hombres cometen más delitos que claro hay que tener en cuenta todos los delitos leves graves ese dato ahora mismo no lo tengo si si pero vamos no sabemos yo sé que hay diferencia por la tipología de delito pero por cantidad de delito ya no ya no lo sé si vamos a acabar ya así de que da nada no es que veréis violencia de género en españa se refiere a la violencia únicamente de hombre a su pareja o expareja mujer pero bueno si atendemos a lo que es violencia por género es decir violencia por ser de un género determinado la única violencia de género que se está llevando aquí en españa ahora mismo que está ocurriendo es la violencia que hay sistemática del propio marco legal es decir del propio sistema del propio gobierno en este caso contra los hombres por el hecho de ser hombres y esto es impepinable os frustre o no os frustre la única violencia de género que se está dando real y que se puede demostrar que la causa es el género es la violencia que se da del gobierno castigando más a una persona que a otra por hacer el mismo delito simple y llanamente por ser hombre por haber nacido hombre o darle menos facilidades o darle menos de lo que sea por valorar o restar sus derechos y libertades o darle más al otro por el simple hecho de su género eso es una violencia estructural si no sabes lo que es la violencia estructural podéis buscar información información que tú no has buscado porque eso no tiene nada que ver con la violencia estructural que haya unas leyes que a ti te puedan desfavorecer en un momento dado que eso habría que verlo no tiene nada que ver con violencia estructural la violencia estructural es otra cosa tú estás hablando de violencia sistémica es diferente estás confundiendo conceptos creo que estás confundiendo conceptos ¿vale? de hecho quienes hablamos de violencia estructural somos nosotros y no hacemos referencia al sistema sino a una cuestión social ¿vale? cuando digo nosotros digo a la gente que está en contra de tu discurso que será muy heterogénea pero es que además le estás dando una vez más la vuelta acusando primero de violencia de género al resto ¿vale? cuando quienes la ejercen son los hombres por su propia definición es verdad que aquí lo que se llama violencia machista se llama violencia de género porque es la ley pero debido a que vivimos en un sistema tú te vas a reír pero bueno debido a que vivimos en un sistema patriarcal y machista esto que dices no se puede dar de manera estructural puede haber en un momento dado que un hombre sufra violencia de una mujer o una discriminación por ser hombre etcétera pero no sucede de manera estructural sino que sucede de manera excepcional o de manera individual ¿vale? y en todo caso lo que puede sufrir un hombre por el hecho de ser hombre como por ejemplo el hecho de que no se le deje llorar que se ocupe de los trabajos más peligrosos etcétera también tiene que ver precisamente por los roles de género que están establecidos socialmente y que también constriñen al hombre y por eso los hombres deberíamos también apoyar el feminismo por cierto ¿vale? entonces una vez más le estás dando la vuelta de manera capciosa situándote como la víctima cuando en realidad esas leyes que tú mencionas es verdad que en algunos supuestos benefician a las mujeres pero para corregir una desigualdad existente y en otros perjudican más a las mujeres es que está hablando de toda la simetría penal que es algo común en toda la legislación por ejemplo ¿sabes que en los delitos leves o lesiones graves cuando la hermana lleva a la mujer la pena es mayor para la mujer? o sea entonces porque el legislador o los juristas consideran que o sea tiene unas consideraciones jurídicas sobre por qué esto es así y esto es con todos los códigos ya te digo se llama asimetría penal y ocurre constantemente porque se considera que las situaciones son más gravosas en un tipo tienen que acarrear mayores penas etcétera por lo que se considera y es algo usual en todo el derecho ya no en español sino en el resto claro pero él va a hacer referencia a todo el rato a la parte que le interesa yo creo bueno ya hemos analizado bastante este discurso ya hemos visto el discurso que ha ido siguiendo las tácticas que ha ido utilizando de cómo posicionar ese falso dilema ese principio de transposición esa acusación de lo que él suele recibir que son acusaciones de ser fascista tildar echarlo frente a sus rivales políticos y en cambio ponerse a ser como la víctima que es lo que hace el discurso de la extrema derecha es lo que hace todo el tiempo apoyarse en cuestiones emocionales y no en datos mentir utilizar bulos y utilizar un lenguaje agresivo y de descalificación hacia el rival e incluso imputarles de alguna manera algún tipo de delito diciendo que venía a la cárcel bueno de manera un poco presuntamente velada pero diciéndole que tienen que ir a la cárcel etcétera es uno de los discursos que para mí mejor refleja cómo funciona esto cómo funciona el discurso ultraderechista más allá de que Roma se considere ultraderechista o lo consideremos ultraderechista o no el discurso cumple punto por punto con la nueva derecha radical y además fácilmente desmontable pues bueno gente ya es las las dos menos cuarto tv zurda muchas gracias por el apoyo animando a la gente a suscribirse ya sabéis que es muy importante para ayudarnos desde aquí o más importante si lo hacéis desde nuestra página web mucho mejor la verdad porque eso sí que nos llega íntegro íntegro nosotros mientras aquí no llega prácticamente nada llega muy poquito a Spanish es la realidad y bueno y nada sin más nos despedimos nos vemos el próximo miércoles y os animamos a seguir viendo nuestros directos y nuestro contenido en aldescubierto.org y en redes y a hablarnos para cualquier duda que tengáis ¿vale? bueno venga buenas noches y descansad chao un artista un artista un artista un artista y un artista Gracias por ver el video.